vamos a ello chicas y chicos o si acá soy de gamer teniendo un nuevo vídeo de top 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 web nos vamos a cambiar de cuenta rápidamente ahora sí que sí ahora sí que sí ya estaba en nuestra cuenta principal vale desde el servidor 1002 en el cual estamos jugando tierra eterna falta poco ya para terminar el evento les he grabado tres vídeos de las tres etapas como lo vivimos también del vídeo de cuando se queda es que la manga pero la convocación de ahora es diferente vengo por otra cosa vengo por otra cosa gente pasa que tenemos los eventos valiosos ya que han salido ahora en diciembre nuevamente y es el evento en el festival de nieve donde el cual tenemos que ir haciendo misiones y vamos a ir desbloqueando acá diferentes recompensas y nos van a entregar diferentes artículos la campana de navidad el calcetín de navidad y es una campana calcetín me falta uno que es como una esfera me falta uno vamos a ver si va a aparecer acá o no acá está y la bola de cristal navideña vale para qué sirven estos elementos son para poder pagar el canji de una opción ya nos vamos a ir acá ya les voy a mostrar acá a la parte de noche de cuentos en la parte de noche de cuentos está el dar y recibir donde te van haciendo una pregunta y tú tienes que responder y cada pregunta tiene digo cada opción tiene un coste donde podemos obtener más de estas recompensas para pagar el coste cuáles son las recompensas vamos a volver a repetir el calcetín la campanita y la esfera de navidad tenemos el evento valioso acá vale y tenemos el evento valioso acá que son las recompensas dobles que está obviamente se tuvo que pagar para poder obtenerlas vale ahí podemos ver las recompensas y que vamos a ganar con las recompensas ya vamos a llegar a ello porque esto es todo es toda una trama vamos por las preguntas darle a recibirse vista un niño llorando dijo que otros niños lo acosaron obvia con una caja de payaso aterradora decidiste darle una caja de payaso que sea aún más aterradora pide al abusador que no lo haga más habla con los padres hay que hablar con los padres obviamente felicidades me dieron cuatro bastones qué es esto dice obtenga aleatoriamente uno de los siguientes fragmentos universal naranjo ficha de cabaña de cristal cápsula de energía pequeña una cofre pieza reforzada vamos a ver después qué trata eso continuo otra pregunta tú tropezaste con un niño cuando repartía los regalos decidiste que en sí en la receta no se puede hacer lo animaste a estar consciente de sus alrededores yo creo que eso es lo mejor y dice que mires a dónde se dirige porque tropezaste con un niño yo creo que esa es la respuesta felicidades vamos a ver acá un tipo grande quería un regalo cuando se enteró que tú andabas repartiéndolos decidiste me enseñen la receta dar un conocido té para adelgazar presentar una chica no los te para adelgazar a ver la niña tranquila quería una muñeca como regalo de navidad que le diste una muñeca un muñeco de felpa un amigo patín vamos a ver hasta cuando puedo llegar creo que hay que llegar al 100% de esto visto un niño llorando dijo que otros niños lo acosaron con una caja de payaso a pero si está en la que acabamos de responder pero qué pasa si marcas otra opción primera recompensa o mira la recompensa que me han dado y acá aparte lo emocionante ya me han dado gemas ya me han dado más calcetines para marcar opciones ya ficha de cabaña de cristal pero qué es eso vamos a ver para qué es la ficha ya vamos a llegar a eso tu sobrino se portó muy bien dice durante todo el año y pidió una consola de juegos de navidad tú le diste es una consola de juegos nueva copia teoría mecánica cuántica una deliciosa cena de pollo ella en casa dicen que no hay como la comida en casa es la mejor recompensa y está o no puede ser mandado siete fichas de cabaña pero para que serán esas fichas no lo sé no lo hace un niño muy malo quería una espada de regalo de navidad yo que le digo es para luz felicidad creo que las opciones que marca con los calcetines no son muy buenas está claro que siempre van a dar bastones pero cuando marcas con las campanitas o la esfera el premio va a ser mayor el tema es cómo obtenemos esa mejor recompensa vamos a avanzar esas fichas de cabaña de cristal si tú logras juntar en este instante 3 299 te vas a llevar esta marcha permanente pero si juntas 999 de estas fichas tendrás la opción de poder llevarte cualquiera de estas bases y cuando digo cualquiera es lo que te está marcando acá yo personalmente me voy a llevar o me llevaría en el caso de el minero claramente esa no la tengo y sé que me va a ser muy muy bien pero esta tampoco la tengo uch papu tengo que elegir bien esa también la quiero y está difícil si tú me preguntas a mí si tú eres armada marco fantasma no lo dudes no titubees realmente te va a convenir muchísimo ese cofre que te va entregando a largo plazo la recompensa que hace amigos es tremenda y aparte que su bonos de ataque y todo lo demás está muy bien más esos 10 espacios adicionales en el primer astrallero si tú eres ejército ya te recomiendo a mis amigos que ocuces la torre del dragón que te va a ayudar muchísimo o también acá la veo uno que anda muy bien sinceramente anda tremendamente bien no sé cuántos podrán llegar a eso lo veo muy muy difícil tenemos también el cofre de suministro de equipo naranjo ya podemos adquirir acá una de esas piezas mis amigos de equipo de color naranjo cuesta un montón poder conseguir que eso es lo que más nos importa a todos nosotros lo demás es lo que hemos visto siempre las recompensas están muy buenas y tenemos que seguir juntando piezas acá pero como obtenemos más campanitas y más de estas esferas vamos a ver acá ok vamos a ir acá donde dice lanza hechizo estás en el mapa mundial ahora lanza un hechizo un hechizo en el mapa mundial ahora esto y el mapa mundial ya según esto yo tengo que lanzar un busco en una otra base Vamos a ver a alguien aquí que esté Ahí está Le he lanzado un buff a un amigo Y me dio una caja Y voy a poner a abrir ahora Y me dio eso Y lo he transformado Y cambio mágico A ver a este Cambio mágico Recuperación mágica Qué gracioso Puedes cambiar la base de un amigo Ya Ahora más o menos lo fui entendiendo Ah, maldita Cada cinco minutos podemos hacerlo Sin buff o cambio mágico Ah, simplemente cambia de apariencia Pero no tiene un buff adicional De hecho, acá lo dice Si su base fue hechizada por otro comandante Usted ganará un buff temporal Si usted cambia la apariencia de la base Será Al usar el hechizo sobre la base de otro comandante Le dará a usted una caja de regalo navideño Ok Eso es Así funciona el tema de los buff Ya Vamos a seguir avanzando Qué más tenemos por aquí Por acá A ver si tenemos alguna recompensa Adicional Ahí tenemos Una decoración Acá podemos comprar También más calcetines de navidad ¿Vale? Pero Dan sumamente poca recompensa Con eso Me falta Me falta algo Y no sé qué cosa es Voy a revisar acá Cómo puedo obtener más pinos No me permite comprar Y si presiono sobre los elementos acá arriba Tampoco me permite comprar Selecciono un mapa Pongo seleccionar un mapa A ver Acá tengo que seleccionar una vez ¿Qué pasa si pongo sobre esto? Y me dice que tengo que marcar Vamos a marcar acá Más bastones En realidad ya no tengo muchas opciones Complete todas las etapas Para obtener la cabaña del umbrante Ah vale Si completamos Estas tres Etapas Vale Son tres etapas Mis amigos Donde te va a dar Diferentes preguntas Si tienes que estar al 100% Y al estar Estar al 100% Te vas a poder llevar Esta cabaña ¿Vale? Para poder ver Vamos a ver Si tengo algún buff especial Ya Esa es free Ahora me queda Totalmente claro Esa es La cabaña Free Vamos a ver Cuál es Si es que está acá Si es que es solamente De adorno Y estoy viendo No aparece La otra base Así que Es una piel Netamente De decoración A lo más Va a tener un buff Como eso Pero no le veo Nada más ¿Listo? Ah ya puedo lanzar Otro hechizo Vamos a ver A quien le lanzamos Un hechizo Podemos lanzar No pensé No pensé que podía Sobre un warhammer Vamos a ver A quien le lanzamos Un hechizo Vamos a buscar A alguien A quien Vamos a ver A quien A ver Para que me digáis Mira que hiciste A ver Una persona Que ya tengo Una base Ah ya no se le puede Mira ya Que interesante Buscaba aquí Algunos de mis amigos Que como están Todos con el nombre Puesto esto Que es el nombre De la alianza Por un tema De estrategia De tierra eterna En fin Ya este Que está luciendo Su base Bueno Ya no la va a lucir Más Y ahora Lo he convertido En la base Uy me dio Una campanita Me dio Una campanita Por hacer eso Vamos a ir A ver acá Así que amigos Es una piel Netamente De decoración Quedó claro Y Y Y Que más Les iba a decir No se cuanto más Voy a avanzar Vale Vamos a ver Que tenemos En la mochila Ah también Están haciendo Refugiado Dame un segundo Porque una de las Misiones es Ahí Vale Vamos a la mochila Y vamos a ver Que premio Dan los bastoncitos Vale Vamos a poner aquí Y Epa Me dieron Dos fragmentos Universales Esto fue gratis Mira 300 gemas Un poco de VIP Nunca está de más Eso Más tres Fichas de cabaña Más 90 gemas Eh Mal no estuvo Debo decir Que mal No estuvo Absolutamente No Buenísimo Realmente Buenísimo Y esto que me da Vamos a ver Acá Y Y Ya Buenísimo Ahí hay que esperar La recompensa Diaria Bien amigos Un poco desordenado Todo esto Hay que ver el video Dicen que también Te da premio Yo lo vi No me dio nada Ah Pude obtener Acá El doble De recompensas Porque obviamente Pagué En pesos chilenos Fueron como 3.700 pesos No sé Dólares Cuánto será eso 5 dólares Creo Y Bueno Acá A ver No puedo cambiar De Ah Acá Puedo comprar Acá Está Si se puede Comprar Más campanitas Si se pueden Comprar Más A ver Vamos a probar Algo Ya Como verán Hicimos una Pequeña compra Que fue lo mínimo Lo mínimo Ven Vamos a ver Vamos a ver Ahora Ah Efectivamente Si pagas Con las campanitas Te dan Mucho más premios O con las esferas O sea Ni siquiera Voy a leer Directamente La pregunta Netamente Esos artefactos Son los que entregan Mucho más Mira Acá no hay un regalo especial Vamos a ir a abrir Te entregan Mejores Mejores Recompensas Si Y ya se me acaban Cuenta atrás Dile a tus padres Demasiado tiempo jugando En medio En medio En medio Ahora más Voy a poder seguir A ver Que pasa Si pago Acá 10 Voy a poder Seguramente Continuar Pero no No voy a pagar Más Total Quedan Hartos días Son 10 días De evento Y vamos a ver El recuento Ya tengo 45 Sinceramente Traten De llegar Acá A una base De esta Está buenísimo A la final Vas a gastar Igual No sé 150 200 dólares Para llegar A los 999 Que es Lo que Normalmente Se gasta Uno va a poder Comprar Este cofre Para elegir Una skin Pero con La diferencia Que en el camino Vas a obtener Muchas más Recompensas Esa es La única Diferencia Que vas a tener Recompensas Adicionales Que más Te podría decir Yo creo Que voy a llegar Hasta la marcha Sinceramente Me gusta más La marcha Porque Si me voy A completar Todas las etapas Uy Puedo lanzar Otro ejercicio Espera Vamos a A tirar Otro a otro Compañero Ya Esta base Como se ve Ahí tan chiquitita Miren 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 Ah Lo he convertido En un muñeco De nivel Le vamos a poner No le voy a poner Ningún refuerzo Me voy a tirar Aquí unos Que están haciendo A este Refugiado Ahí Ahí Ya Lo que yo quería ver Todos se preguntan ¿Qué pasa Soide con la skin Con la base Que es supuestamente Free ¿Dónde estaba? La supuesta base Free Acá está Seleccione el mapa Esta es la base Es solamente Apariencia Si tú presionas Sobre ella No te muestran Ningún buff Nada Es solamente Apariencia O sea Mientras completamos Las misiones Para lograr Las cabes Mientras completamos Las misiones Para poder lograr Obtener Las fichas De cabaña Porque las fichas De cabaña Si son las que Están premios reales Tienes la opción También de completar Esas tres misiones Y llevarte Simplemente Una skin De apariencia Lo encuentro Un poco mediocre Porque si la comparamos Con esta misma Que estén mostrando Ahora acá Ya por lo menos Tiene algo de buff Algo suma Entonces Gastar para eso No lo sé Amigos Sinceramente No lo sé Ahí va la decisión De cada uno Bueno Eso es el evento Que como lo expliqué Y no lo expliqué Porque claramente Me metí al juego Nomás Y me puse aquí A desarrollar Todo esto Según como Se fuese dando Pero Pero así es La base free Es solamente Averiencia Con la ventaja Que te va a darte Las otras tarjetas Especiales Para ir por los premios Que ya te indiqué Que son los que están Acá Esto Estos son los premios Que podemos obtener Que podemos obtener Fragmentos universales Ya No está malo Son 999 15 cada uno Quizás Podemos obtener Una buena cantidad Te puede servir Estos fragmentos Los universales De la parabilidad exclusiva También son muy importantes También es otra buena opción De poder obtenerlo Hay héroes Que cuesta muchísimo Poder sacarle Las exclusivas Acá En la caja Oficial de material azul También te sirve mucho Son hartos días Que te vas a ahorrar En la caja Oficial rara Está muy buena Y ni de hablar De los otros premios Que si están buenos Así que la decisión Es de ustedes Bien amigos Yo los dejo Nos veremos En un nuevo Y emocionante Vídeo Acá Soy de Soy de Gamer Soy de